La Confederación de Estudiantes de Chile ha planteado que el modelo se acabó. Que hoy día ni el modelo que implantó la concertación ni la derecha dará abasto para solucionar los problemas del pueblo y de los estudiantes. Nosotros hemos dicho que ni la derecha ni la concertación son una alternativa. Hoy día creemos que hay que constituir, hay que construir un movimiento social alternativo, un movimiento social con unidad. Nosotros hoy día declaramos muerto este gobierno. Creemos que hoy día Sebastián Piñera le ha mentido a los chilenos y chilenas. Creemos que hoy día Sebastián Piñera al decir que ha sido el gobierno que más ha invertido en educación pública ha mentido a los chilenos. Nosotros hoy día denunciamos el neoliberalismo, denunciamos al empresariado en la educación, denunciamos a este gobierno de empresarios que lo único que ha hecho es destruir la educación pública. Es por eso que convocamos ahora una movilización ascendente a una movilización social en la cual los estudiantes, los trabajadores, los profesores y los secundarios vamos a construir una alternativa al neoliberalismo y al modelo que nos ha impuesto la dictadura. Compañeros y compañeras, avancemos en la movilización, avancemos en la radicalización de la forma de lucha, a tomarse los establecimientos educacionales, avanzar en el paro indefinido por el pueblo de Chile. Compañeros, muchas gracias.